Y gracias a ustedes, y que Dios siempre los cuide, los acompaña. Y para todos, pues estamos celebrando en esta noche el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y para todas las personas que pues nos encuentran en este sitio, les deseamos una muy feliz Navidad. Que el nacimiento de Jesús, a cada uno les traiga muchas bendiciones. Que Dios cuide y proteja a cada uno de los niños. A todos nuestros jóvenes nos encomendamos a esa inocencia del niño Jesús. Así como a todos los matrimonios, cada papá de familia, cada mamá. Que son el reflejo de la Sagrada Familia de San José y de la Virgen María. Que en su hogar sirve el reino y la paz, la alegría y la dicha. Muchas felicidades. A todos, una muy feliz Navidad.